en el vídeo de hoy vamos a descubrir cuál es el mejor tipo de pizza del mundo cuál es tu preferido atención antes de que me respondas en el mundo de las pizzas existen cinco características principales que las definen tipos estilos masas amasados y sabores el nombre que recibe cada pizza como margarita marinara diabola está relacionado con los sabores o los ingredientes que se le ponen a cada pizza es uno de las cinco características que les acabo de decir por ejemplo como expertos siendo muy específicos podríamos hablar de una pizza por sus características como si uno tipo artesanal dos estilo napoletana con masa y lavadura corta por método directo 4 amasado tradicional 5 sabor margarita que es la pizza que lleva salsa de pomodoro parmigiano rellano albaca mozzarella y aceite de oliva entonces primero vamos a ver cuáles son esos tipos de pizza y para eso yo creo que lo mejor es explicarlos y después comerlos no digo siempre tenemos un buen pretexto para comer pizza bueno pues para saber cuál es el mejor tipo de pizza del mundo tenemos que saber primero cuáles son los tipos de pizza que hay no Entonces, tenemos las fast food, número uno, congeladas, número dos, caseras, número tres, número cuatro son las artesanales y número cinco son las pizzas gourmet. Esos son los cinco tipos de pizza que hay. Si recuerdan del video del pizzámetro, si no, aquí arriba les dejo el link por si se lo perdieron. Los tipos de pizza que les acabo de decir están muy relacionados con el nivel de pizza lover o pizzero. Esto porque hay de tipos a tipos, hay unos mucho más elaborados que otros, incluyendo obviamente las técnicas involucradas para prepararlas. Ahora sí, hablando de los tipos de pizza, yo creo que no vale mucho la pena entrar a detalle en los tipos uno y dos que son las fast food y las congeladas. Se trata básicamente de alimentos procesados que contienen grasas menos saludables, muchas veces con conservadores y colorantes en sus ingredientes y que además están hechas con harinas de trigo refinadas que son mucho más difíciles de digerir por su bajo nivel de fibra. Las pizzas tipo uno y tipo dos, fast food y congeladas, que van a estar compitiendo para ver cuál es el mejor tipo de pizza del mundo son esta que tengo aquí por parte de las congeladas y por parte de las fast food. Tengo una de las que ustedes ya conocen, nada más que esta es una masa premium italiana. Bueno, yo creo que ya de entrada por el tema de lo saludable, las congeladas y las fast food están medio fuera de la competencia, pero vamos a darles chance, ¿no? Vamos a probarlas primero, vamos a pasar con las siguientes. Ahora la cosa se va a empezar a poner más interesante. Sigue el tipo número tres, que son las pizzas caseras. Aquí tenemos todo un reto, porque este tipo de pizzas es bastante diverso. Se trata de pizzas hechas con recetas únicas, ya sean familiares o inventadas por uno mismo, como venga la imaginación. Si recuerdan, les hablaba también de este tipo de pizzas en el video del Pizzámetro, con los ejemplos de la famosa Pitta Pizza, con pan árabe, o las pizzas que se hacen con estas tortillas gigantes de harina para burrito. Bueno, y la pizza que va a estar compitiendo en este nivel tres de pizzas caseras es una pizza Pitta, precisamente, by El Pizzayol, que hicimos hace rato. Aquí está una Pitta Pizza. Bueno, y seguimos avanzando. Luego tenemos el nivel cuatro, que son las pizzas artesanales. Como saben, las artesanales son las hechas a mano, ¿no? En este tipo de pizzas encontramos usos de masas e ingredientes también muy diversos, pero, en este caso, sí son variantes de los estilos italianos más clásicos. O sea, de alguna forma, surgen de la base histórica de la pizza tradicional italiana. Muchos de los restaurantes que ustedes conocen, incluyendo aquellos que se hacen llamar italianos, venden más bien este tipo de pizzas artesanales. Y dentro de las pizzas artesanales, yo incluiría también a las pizzas regionales. Este tipo de pizzas fue surgiendo alrededor del mundo como parte de la inmigración italiana y de la globalización. Como ejemplos, tenemos la pizza de Detroit, que nació en 1946, la de Chicago de 1943 y la de Nueva York de 1905. Bueno, como ven, yo creo que ya con los tipos 3 y 4 tenemos una competencia bastante reñida, ¿no? Pero espérense, que viene el tipo 5, las gourmet. Las pizzas gourmet, por definición, son aquellas asociadas con la alta cocina. Son pizzas muy especiales para las cuales utilizan los ingredientes de la más alta calidad y una masa preparada con base en un proceso de larga levadura. Estas pizzas, digamos, son artísticas vistas desde cualquier ángulo. Este tipo de pizzas está mucho más inspirado en los estilos italianos más clásicos. Porque si bien todas las pizzas gourmet siguen al pie de la letra, las recetas italianas tradicionales sí están inspiradas en ellas. Y sobre este tipo, también les quiero decir que la mayoría de las pizzas gourmet que se consumen actualmente en el mundo son las llamadas contemporáneas. Las contemporáneas son una interpretación moderna y noble de la primera pizza creada en el mundo al sur de Italia, en Nápoles. Ya en otra ocasión les hablaré de las contemporáneas contra las tradicionales y vamos a preparar ambas, del estilo napoletano. Por ahora, estos son los 5 tipos de pizza que hay. Y ya para pasar a la competencia con la comedera, del tipo 4 tenemos una pizza artesanal que pedimos de un restaurante italiano cerca del domicilio, que es esta. Y del tipo 5, por parte de las pizzas gourmet, tenemos una que hicimos hace un momento, By Out Pizza Yodo, que es esta pizza. Y déjenme decirles, esta pizza es una pizza especial que hago de 200 gramos, que es un tamaño mucho más individual. Pero si tengo que probar los 5 tipos de pizza... Bueno, pasando ahora a la parte de la comedera, es la hora de assaggiare tutte le pizze. Quiero decirles que en esta competencia vamos a aplicar el fair play. Todas las pizzas son de salame picante. Sí, escucharon bien. Salame picante, no pepperoni. Pepperoni es una palabra inventada. Non esiste questa parola. De hecho, si en Italia piden una pizza de pepperoni, lo más seguro es que les traigan una pizza de pimientos, porque pepperoni con una P es el plural de pepperoni, que significa pimientos en italiano. Bueno, ahora sí vamos con la prueba de pizzas. Tenía aquí ya lista la congelada, pero pues vamos a empezar por orden, que la primera es la fast food. Es esta. Vamos a ver qué tal es la más italiana. Vamos a ver qué tal. Pues déjenme decirles que si han probado la masa tradicional y después pasan a esta, yo a esta le encuentro un mejor sabor dentro de lo que cabe como pizza fast food. Sí tiene otro tipo de ingredientes, tiene finas hierbas, se nota el saborcito del mozzarella, la masa delgadita. Yo creo que es un plus para este tipo de pizza fast food. Y pues yo creo que no hay más que decir para este tipo de pizzas. Número uno, fast food. Ahora nos toca probar la congelada. ¿Quién se anima a probar la congelada? Pues vamos a ver, no podemos descartar ninguna. Y la tienen. Vamos a ver. Sin palabras. Siguiente prueba, tipo de pizza 3, que son las caseras. Pita pizza. Miren qué bonita se ve la pita pizza, que de hecho esta la preparé con los mismos ingredientes con los que preparé la pizza gourmet. Es decir, aunque sea una pizza mucho más sencilla, menos elaborada, la masa no es una masa de pizza napoletana. Se pueden hacer, pues, pita pizzas bastante decentes, ¿no? Bueno, sí vamos a probarla. Fíjense que es una muy buena opción. Sin duda es una muy buena opción. Si no tienen mucho tiempo en casa o no planearon con tiempo preparar la masa, tienen invitados o quizás están con la familia, con la novia, el novio, siempre es una muy buena opción, muy rápida de hacer, rica, casera. Y yo creo que lo más importante es que si este tipo de pizzas caseras se hace con amor, le da un plus adicional. Bueno, pasamos con el tipo 4, que son las artesanales. Esta, de hecho, es de un restaurante de esos que se hace llamar italianos, que de hecho, pues, está muy bien puesto, tiene su horno de piedra. Están ricas las pizzas. Digo, vamos a probar esta, a ver qué tal. Es su versión de masa italiana. Están un poco más, más crunchis, un poco más delgadas. Diría, un poco más parecido a un estilo barese, no tanto un napoletano. Vamos a ver qué tal sabe. Bueno, son ingredientes, muy ricos, de primera calidad. Yo, en lo personal, creo que la ponen un poco de tiempo de más en el horno de piedra. Por eso, está un poco más crunchy de lo que debería de estar, pero, está bien, está bastante decente, está rica. Una buena interpretación de la pizza italiana de este restaurante. Bueno, ya por último, tenemos el tipo 5, que es la pizza gourmet. Es la que les decía que preparé aquí hace un momento. Vamos a probarla, vamos a ver qué tal. Mmm. 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 ¿Qué les puedo decir? Desde el aroma, el sabor de los ingredientes, la masa. En este caso, fue larga levadura, 48 horas, viga. ¿Qué les puedo decir? Esta pizza arrasó con la competencia. Las otras no tienen absolutamente nada que hacer. Me gustaría que ustedes la estuvieran probando. Que ustedes, quizás, si quieren animarse a hacer la competencia, la hagan y me digan cuál es su veredicto. Pero yo, por lo que les estoy diciendo, no sé, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Cuál creen que es el mejor tipo de pizza del mundo? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo del video. Me gustaría mucho saber su opinión. Y no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. De lo poco gratis que van a encontrar hoy en día, sin duda. Ayúdenme a crecer nuestra base de suscriptores para seguir creando contenido valioso de pizzas que a todos nos encanta. Vienen videos muy interesantes y de recetas que no se pueden perder. Denle click a la campanita. Súper fácil. Cosín. Click. Y basta. Y si les pareció interesante este video, denle like. Denle click a me gusta. Y compártanlo. Ya saben, familiares, amigos, conocidos, desconocidos, con quienes ustedes quieran. Así notarán que los tienen presentes y lo verán como un buen detalle de su parte. Arriba, derchi.